¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, lo prometí desde deuda, ayer vimos el video de cómo se friteaban los patins y hoy vamos a ver cómo se cocina. Lo primero que vamos a hacer es, en mi caso, me gusta agarrar una fuente que tenga rejita le vamos a poner un papel aluminio que cubra toda la rejita hasta el costadito el papel aluminio es fácil de usar, apenas lo apretamos ya queda enganchadito ¿Por qué hago esto? Porque si pongo el filet sobre la reja, en cuanto se caliente y se cocina, se nos va todo para abajo entonces pongo el papel aluminio y lo que hacemos, con un tenedor, lo pinchamos todo ¿Hacemos todos agujeritos? La cantidad que ustedes quieran de agujeros cuanto más agujeritos tenga, mejor, siempre sin romper el papel, sin que se quiebre ¿Qué hacemos? Un poquito de aceite en las manos le pasamos un poquito de aceite al papel, igual no se pega, pero bueno, siempre es bueno que esté bien aceitado El pati que fileteamos ayer, tenía 2,5 kilómetros, o sea, salieron 2 filetes muy grandes ¿Qué vamos a hacer? Lo voy a cortar en 4, para sacar 4 porciones Acuérdense, si vieron el vídeo de ayer, que les saqué todas las espinas y todo el cuero O sea, está perfectamente listo para cocinar Lo ponemos ¿Por qué hago esto? Generalmente el pescado de río siempre tiene un poquito de grasa En el caso del pati no tiene mucha grasa, la única grasa que podemos llegar a tener es un poco la del cuerito Que si queremos lo ponemos para abajo Vamos a poner el cuerito para abajo Fíjense que prácticamente no tiene mucha grasa Esta misma cocción la podemos hacer con el bagre Entonces, ¿qué hacemos? Con el papel aluminio, hacemos que el pescado no se nos vaya para abajo Que se cocine firme Y con los agujeritos, la pequeña grasa que le pueda llegar a salir, va a ir a parar abajo Vamos a poner un poquito de sal A mí me gusta ponerle también un poquito de pimienta negra molida Que le da un muy buen gusto también Bueno, una vez que lo tenemos Le voy a poner rodajitas de limón Para que a medida que se vaya cocinando No hay que darle vuelta De esta manera se cocina a los dos lados Lo metemos en el medio del horno Y le ponemos rodajitas de limón para que vaya chupando Así como está Sin darle vuelta sin nada Lo vamos a mandar al horno Horno medio, de mitad para abajo O sea, no muy fuerte Pasaron aproximadamente 15 minutos Vamos a intervenir Perfecto como se está haciendo Casi lo tenemos listo Fíjense que prácticamente no largó grasa ¿Qué vamos a hacer? Los que vamos a hacer light Les voy a sacar el limón Y ya le ponemos El quesito Para que se vaya derritiendo Vamos a ponerle a dos Vamos a hacer dos light Y dos con cremita Y le mandamos Un par de rodajitas de tomate Para los que lo quieran comer Light A los que vamos a hacer con crema Les saco el limón que teníamos Y se lo vamos a renovar Le ponemos limón nuevo Pasaron 15 minutos Y aproximadamente lo vamos a dejar Como mucho 10 minutos más Y Al horno de nuevo Bueno, estamos listos Pasaron exactamente 30 minutos Vamos a darlo Impecable Les sacamos Los limoncitos Al gata de salsita Lo que vamos a hacer Es ponerle un poquito Al que tiene el tomate Un poquito de oregano Y señores Esto ya está listo para servir Vamos a hacer lo siguiente A servir Se me dejó un tomatito Puede pasar Lo dejamos arriba Y vamos a hacer el otro A este le vamos a poner Un poquito de salsita También le podemos poner Un poquito de salsita de costado Para mojar las papitas Señores ¿Quién dice Que el pati Los bagres O los pescados de río No se pueden comer? Esto es un manjar Una vez que está listo Lo disfrutamos Y como siempre digo Lo que se fresca Se come